Tema, ABC Digo que te amaba, autor David Ochoa Ahora creo que ya es bien tarde para comenzar de nuevo Te esperé y me fallaste, me ganaste, saqué el juego Ahora creo que ya es bien tarde para regresar contigo Jugaste con mi cariño y creo que ya te he perdido Hasta cuánto te esperaba impaciente por tu amor Si jurabas que me amabas, ¿quién me quita este dolor? Luchaba por tu cariño, me has herido el corazón No quiero vivir lo mismo, ni ocultar ya este dolor Piensas que nada ha pasado, que vas a seguir igual Creo que te has equivocado, ya no quieres regresar Si decides quedarte sola, no me trates de engañar Ya de plano se te nota, que me quieres ya dejar Una decepción me has dado, nunca lo voy a olvidar Jugaste con mi cariño, me ves la cara de güey Explícame los motivos, ya no quiero ser tu rey No quisiste estar conmigo, ABC Digo que te amaba Ahora me voy a zafar Aunque llore como un niño, ahora te voy a olvidar Derecho reservado 2014 por David Ochoa Derecho reservado 2014 por David Ochoa